Las lenguas de diamante, Juana de Barburu Bajo la luna llena que es una oblea de cobre, vagamos taciturnos en un éxtasis vago, como sombras delgadas que se deslizan sobre las arenas de bronce de la orilla del lago. Silencio en nuestros labios una rosa florido. Oh, si mi amante vence en tentaciones del hablar, la corola desecha como un pájaro herido, caerá rompiendo el suave misterio sublunar. Oh, dioses, que no hable con la venda más fuerte que tengáis en las manos. Su acento sofocad, y si es preciso, el manto de piedra de la muerte para formar la venda en su boca, rasgad. Yo no quiero que hable, yo no quiero que hable. Sobre el silencio este, ¿qué ofensa la palabra? Oh, lengua de ceniza, oh, lengua miserable, no intentes que ahora el sello de mis labios se abra. Bajo la luna cobre, taciturnos amantes, con los ojos gimamos, con los ojos hablemos. Serán en nuestras pupilas dos lenguas de diamantes, movidas por la magia de diálogos supremos.